Y hoy me siento triste Tú me has maltratado Y la tristeza Y el compañera No me dejas No me abandonas Le entregué mi amor Pues yo la amaba Y en caso me hice No supe entender Y le escuché Mientras hablaba Y se reía Y se burlaba Y esa mujer La que yo amaba La muy chata Cualco a sus palabras Que es el fiel Y no No se juega así Con el amor Con el amor de la piel Y no No se juega así Con el amor Con el amor de nadie La va a pagar La va a pagar Y tú Tienes que pagarlo La va a pagar La va a pagar El que la pide Tienes que pagarlo Y todos lo sabían Pero yo Nadie dijo nada Quizás por favor Si no escuché Mientras hablaba Si se reía De mi Se burlaba Y esa mujer La que yo amaba La muy chata Cualco a sus palabras Cualco a sus palabras Es el fiel Y no No se juega así Con el amor Con el amor de nadie Y no No se juega así Con el amor Con el amor de nadie La va a pagar La va a pagar Y tú Tienes que pagarlo La va a pagar La va a pagar El que la pide Tienes que pagarlo No y no Ay Qué maldito flow ¡Ey! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Vamos, bueno! ¡Guerda! ¡Qué maldito flow! Y luego San Pablo y Cristal Allí en los baños ¡Abi el baño! ¡Y el baño! ¡Y el baño! ¡Esto es lo que la gente quiere! Te engañarán Te engañarán Como has engañado Te burlarán Como te han burlado Y pagarás Pagarás muy caro La va a pagar La va a pagar La va a pagar Y tú Tienes que pagarlo Margarita La va a pagar La va a pagar Y tú Tienes que pagarlo No y no No y no ¡Ay! ¡Qué maldito flow! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Abi el baño! ¡Abi el baño! ¡Abi el baño! ¡Abi el baño! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Abi el baño! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí está, güey! ¡Abi el baño! ¡Juísos Motina! Que patrocine yo, el flow Cuando Crispy ya no exista, se acabará el flow